No sé si eres panacho, ¿qué piensas? Acuérdate de la chinga de aquí, que no hay ni panada No pelees, mija Ay, me maté una de cabrón de puto, de güey ¿De qué quieras? Le vas a la chinga de aquí, güey No pelees, mi amor Te maté una de puto, güey Qué bonita, qué peinada ¿Dónde te peinó? Usted Ay, ya ves qué bonita te ves Peinada Así puedes ir a madera bien guapa No, 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 no ¿No vas a ir? No A ver, voltea para acá Una sonrisa ¿Te ves mucho? No Dale, para que te vean sonriente Tus gentes que te quieren mucho Y tú, tío Rijo, que te veas guapa y sonriente No sé Sorriete ¿Por qué, mija? Entonces, ayer que ibas a madera, ¿ahí te veniste para acá? Cuando me dijiste que ibas a madera No puedo ir, señora No, sí, pero ¿te veniste para acá? ¡Claro! Ah, ok ¿No puedo andar allá de cabrón? ¿No viste que no tengo mi casa? No, ya sé que tienes tu casa, no sé Ya, mi hijo, yo sabía que no fueran yo de madera O sea, muchas cosas ¿Y qué compraste con dinero que te? Se me perdió ¿Se te perdió? Dale el pantalón, aquí, tía Aquí Y se me perdió El otro puesto, el pantalón puesto Con el otro que tenía aquí Que así, me perdió Oh, no Yo que dije, Monta, se va a tomar unas soditas bien ricas ¿Tiene gente de madera mañana? ¿Tiene gente de madera? Sí ¿Tiene? Estoy cayendo con esta silla Estoy poniendo frijolitos Estás poniendo frijolitos Sí Mañana te traigo tortillas ¿Tengo ahí? ¿Ah, tienes tapetes? Sí, de harina, que hice. Ah, ¿hiciste de harina? Sí, ¿verdad yo? Sí. ¡Shh! ¿Qué? No, 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 no. ¡Sacarle la cosa en la otra! ¡Vaya! ¡No! ¡No, no, no! ¿No te van a dar la patina en la caja mejor en la otra? No, 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 no. Pero, pues, nomás la venimos a... ¡No viene mi papá! ¡Carto viene mi papá! ¡Dame vueltas! ¡Ah, ok, qué bueno! Bueno, vino, creo que ahorita viene, ya tarde. Sí. Ya me voy a ir porque tengo mucho frío. Tengo fríguito. Quiere echar el hombre en mi casa también. ¿Cuándo vamos? Pues a ver, luego le preguntamos. Pregúntale arriba a este. Dile. Dice, ¿cuándo quiere que vayas? Dile, Rigo. ¿Dónde está Rigo? ¿Encontemos? No, pues nos vamos. ¿Eh? ¿Ya quieres ir para Chubó? No, yo iba a dar una vuelta a mi abuelita nomás. ¿No quieres dar una vuelta a tu abuelita? Dijeron, guata, tengo que irme el caminete a la vez. No, que te compras todos los datos, que me marquen. Casi ya no le han hecho la llamada. Ya sé, te he marcado mucho ese celular y no... No, no sirve, no sirve. No sirve, no, tú no contestan. No, no contestan. No sirven. Tú compras otro. No sirve. Bueno, entonces pues yo ya me voy. Mañana a ver si puedo venir, a ver qué les traigo. Bueno. Dale pues. Y Jesús. Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. Pues pregúntale a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Ando en Chihuahua. ¿Cuándo fue? Ya cerra la puerta. ¿Ahora? ¿Fuiste para allá ahora? Sí, yo fui a buscarte. No puedo pasar a una chica alquiler, como se cazó un pie al pobre. Se atribuó un pie. ¿Fuiste a buscarme? Sí, yo fui a buscarte y lo estaba. Fui a la casa a hacer unas cosas que tenía que traer. Ah. Y luego ya me vine para la tienda. Sí, fui a buscarte y lo estaba. Ándale. Ayer lo vi que hubo una camineta muerta para allá, para la hora de la escuela. No era. Sí. Ay, qué gota. Era otra camineta. No, era ella. Ah, sí. Pues sí. ¿Aquí tienes ganas de ir a Chihuahua? A ver si voy. ¿Mis zapatos traje? No, ahí tengo mis zapatos. Ahí le traje yo zapatos, ¿cómo no? Ah. ¿Te quedaron? Sí. Sí. Eso lo llevo puesto cuando él. Ajá. ¿Y te gustaron? Sí. Pero voltea para acá. Ah, pues no se queda. Sí, ya lo tengo locado. Ah, bueno. Ah, te los pones para ver que los puestas. Chau. ¿Eh? Bueno, pues yo ya me voy porque está haciendo mucho frío. Y quedaste muy bonita, man. Sí. Y nada, ¿eh? Sí. Sí. Y en Motoconaba, no hay ninguna gente. Pero hasta el martes. Hasta el martes viene yo. ¿Cómo me llaman las mujeres? No, no sé. Me hablaron, me dijeron que si estabas aquí para venir, le dije que el martes, si estabas, los peces te ibas a Madera y no te hallabas. No, no, que me juro que no fuera a Madera porque está en mucho frío. Ajá. Cuando me vas, yo que la pena iré cuando me quedaba con un muchacho, a ver, estoy con mis tíos, a mí. ¿Ah, te quedaste? Sí, a mí que con ellos. Son tíos míos, o sea, me quedé. Mi papá era ahora, me fue para Chihuahua. Sí. Híjole, creo que ya estamos a 10 de febrero. Bueno, pues entonces nos vemos, mija. Bueno. Mañana nos vemos. A ver si vas a estar ahí en la casa, en la tienda. A ver si te doy unas tortillas, a ver qué es el maíz. ¿Eh? Sí. Sí, yo hice tortillas hechas de harina. Qué bueno, ahorita se acaban unos frijolitos con tortillas de harina, ¿verdad? Ya tengo frijoles cocidos. ¿Ah, tienes frijoles cocidas? Sí. Ah, bueno, dale pues. ¿Yo cocí frijoles? ¿Ah, con qué cocí frijoles? ¿Eh? Con ajo. Ah, qué bueno, para que sepan ricos, ¿verdad? Para que sean de los peotes grandotes. ¿Y quién te quiere? Tú. ¿Eh? Tú. Pues yo, pues quien, ¿verdad? Sí. ¿Y quién más? Mi abuelita. Ándale. Y rigo. Y rigo. Y rigo, ¿verdad? Pues mándales un beso arriba y a tu abuelita. Ya. Ah. Pues mándales un beso arriba. 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 Gracias.